Para mí es como esta hora, consigo menos gente y bueno, ¿qué otra cosita es? ¿Cómo vio el proceso? No, no, normal, rápido. Bueno, probablemente porque casi había poca gente. ¿Por qué decidió votar el día de hoy? Bueno, porque es un deber ciudadano y hay que apoyar la democracia. ¿Cuál cree que es la importancia de estas elecciones? Bueno, estas son elecciones municipales en donde los concejales están prácticamente representando a las comunidades directamente, ¿no? Es como un ejercicio del poder directo de la comunidad, del pueblo, en fin. Es el poder más directo, es el acto más directo que hay en ese sentido. ¿Fue el proceso rápido? ¿No tuvo problemas en la máquina? No, 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 tranquilo. ¿Y el ambiente adentro cómo ha estado? Muy amables, sí, muy amables las dos, las personas. ¿Había gente? ¿No había gente? Poca gente, como tres o cuatro personas en mi mesa. ¿Que han votado? Sí. ¿De cuántas más o menos? ¿De cuánto qué? O sea, ¿de cuántas personas inscritas en su mesa? No sé, porque en la página que vi, la mitad estaba llena. La página que me correspondía al cuadro, la mitad estaba llena, la otra mitad estaba vacía. O sea, creo que ha habido poca participación. ¿A qué cree? ¿Por qué cree que ha habido poca participación? Bueno, pues el interés de la gente está desmotivada. Está desmotivada y aparte de eso que, o sea, las elecciones municipales siempre han sido de tercer rango, se puede decir, no han sido tan importantes.